Buenas tardes Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va Carlitos? ¿Cómo van todos? Bien, estamos a días de... días no, de horas de finalizar el año y bueno, un balance de estos dos años que hacemos un balance de estos dos años algo rápido te diría que si querés hacer un balance tenemos que estar muy orgullosos de los armintenses de lo que hemos construido juntos, de la transformación que tiene teniendo la ciudad falta mucho por hacer, sin dudas pero realmente desde los loteos sociales que generan oportunidades, hasta el trabajo con alegría de los trabajadores municipales pasando por las mejoras en las calles y en las escuelas y lo que han puesto, la garra que han puesto muchos docentes y policías para mejorar la seguridad y ni hablar cada uno de lo que se ha levantado temprano iba a trabajar ya sea el campo, la fábrica o a la paradería fueron dos años difíciles pero que pudimos vivir como una pequeña burbuja y eso gracias a todos nosotros hablaste de los loteos ¿van a volver a hacerse en el 2022? sí, sí el plan es hacer entre 60 y 70 por año hasta llegar a los 300 que de alguna manera cubriría todas las necesidades que se detectaron por suerte ya hay muchos que están muchos ya nombrados muchos ya empezaron a construir sí, ayer veían unas fotos y lo puedo crear así que eso está avanzando y el sueño de tener su propio lugar su propia casa está comenzando a ser una realidad ahora esos terrenos ¿eran fiscales? no ¿no? no, no porque uno de los concejales de la oposición dijo que eran fiscales y que están vendiéndoselos a los mismos dueños no al pueblo pero mentira esos terrenos eran de una empresa que hace loteos que es la que hizo tradición urbana allá hizo tradición urbana y después hizo el tropezón y que por la ley de tierras tenían que darle tierras al municipio en aquel lugar como en aquel lugar era poco y el valor era muy alto hizo una ordenanza que ellos la votaron y tal digamos participaron hicimos un canje de unos 10.000 metros cuadrados o un poco menos 7.500 metros cuadrados en aquel lugar por 20.000 metros cuadrados acá según una tasación que hicieron los martilleros acá de esa manera pudimos tener un montón de tierra que se pudo lotear y digamos hacérsele con una cuenta muy económica llegar a los vecinos con ese dinero que es lo que se hace se hace las calles el tendido eléctrico que ahí se hacían los postes bueno en uno de ellos ya se hizo lo que se está haciendo y el agua que ya se hizo la cloaca que hay que hacer un tramo hay que hacer otra vez que ya está hecho y eso empieza a generar una cadena entonces la plata vuelve a un fideicomiso lo que van pagando la gente y se genera el dinero para poder hacer los siguientes 60 lotes y así sucesivamente es decir es un círculo virtuoso en el que cada uno que paga la cuota lo que está haciendo dándole la posibilidad a otro que tenga el mismo acceso en el futuro algo que no se hizo y por eso mucha gente no tiene su casa porque hay gente que está pagando hoy la vivienda ciento no, no la cuota de los barrios que se hicieron hace 40, 30 años atrás 120 pesos por mes sí y esa misma casa como se la dieron por política teniendo otra casa cosa que nosotros evitamos hacerlo así hicimos por sorteo y chequeamos si alguno que habían mentido le dijimos no se lo podíamos dar y se lo dimos al que estaba suplente como tiene que ser ese mismo que heredó o que se le dieron una casa de esas que hoy paga 120 cuotas pesos por mes se la alquila alguien por 20 mil pesos por mes una verdadera vergüenza de ese circuito malicioso de los cuales fue así hecho por el partido del que hoy dice ser oposición y que dice esta mentira es el circuito estafa que quisimos romper con este sistema un sistema justo de solidaridad donde en definitiva entre todos se arma un círculo de beneficio mutuo los que tienen la suerte de ser los primeros pagan una cuota en el municipio pone la primera plata primero consigue el terreno y hace la inversión inicial y después empieza la rueda a darle digamos la posibilidad a todo el mundo actualmente ¿cuánto se paga una cuota? 6 mil pesos mil pesos si la promesa de campaña fue 10 kilos de carne gracias a las políticas equivocadas del gobierno nacional hoy la carne vale mil pesos 800 pesos al kilo esto pasó a ser menos que los 10 kilos de carne y quiero carne y cerdo para poder hacerlo y bueno si ahora tenemos que cambiar el discurso o sea es más barato está más barato hoy la cuota de lo que habíamos dicho porque la carne subió un montón y bueno y la verdad que si no la gente por ahí no la podía pagar porque aparte tiene que salir de su alquiler tiene que empezar a construir y con esa plata es suficiente para hacer la obra que tenemos que hacer ¿y si va a ajustar el precio por inflación? no por inflación por salario por el RIFT que es una medida de cómo aumentan los salarios en la Argentina así es es que si fuera por inflación lamentablemente cada vez sería más imposible pagar para mucha gente con el tiempo estos últimos dos años los salarios subieron bastante menos que la inflación en promedio ¿6 años? no 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 eso no es así la estadística no dice eso ¿no? no te doy un ejemplo muy sencillo con la ley jubilatoria que se había aprobado después de 14 toneladas de piedras en el Congreso que ha presentado el Gobierno Magro los jubilatorios están ganando arriba de los 50 mil pesos y están arañando los 30 entonces ellos que tenían un ajuste digamos acompañando la inflación y incluso superándola hoy hicieron un ajustazo con un decreto transfiriéndole el poder el Congreso al Presidente para que haga eso y bueno los que no pueden chillar los que no pueden manifestarse quienes son los jubilados a quien le le cortamos a los jubilados o sea que ahí te es un ejemplo concreto simple todo lo pueden corroborar es fácil de medir de ese problema que estamos viviendo que es que en muchos casos el poder adquisitivo no acompaña a la inflación primero habría que erradicar la inflación ¿cierto? de cuajo para eso hay un montón de cosas que hay que hacer no es de un día para el otro pero se puede se puede lograr lleva un cambio cultural importante y después hay que hacer ¿qué? digamos eso resolvería el problema principal pero no resulta ese problema que en el municipio no se puede hacer porque eso es una política nacional de macroeconomía si lo que decidimos es que si esas cuotas o las tasas se ajusten por salario y no por inflación Anoche veía el este Twitter este tuyo que hace este una semana creo que este este hiciste un este este posteo y este hoy en día te animás por eso este hablar este de política este nacional siempre me lo ¿por? por los últimos este este acontecimientos ¿no? no entiendes Macri Vidal dame una pregunta ¿qué pasó ayer? este la mesa judicial de de la provincia por ejemplo ¿cuál mesa judicial? este que había armado Vidal Villegas Garros lo que yo vi hasta ahora es un video donde el ministro de de trabajo de Vidal en su momento hace una consideración muy desafortunada que no es correcta decir que va a armar una gestapo para perseguir a los mafiosos sindicalistas digo desafortunada porque si es por eso Alberto dijo que Cristina no mandó a matar a Nisman y que tenía que estar presa y hoy es presidente con Cristina vicepresidente entonces a veces la gente habla digamos no justifiquemos una cosa por otra no justifico una cosa por otra lo que pasa que es el error argentino no no es el error argentino es el barro que quiere llevar el quinerismo a toda la sociedad el barro a creer que porque una en este caso este ministro dijo algo que estaba elevado de tono en el sentido de que muy bien sí a ver Ebe Bonafini que es parte de tu agrupación de la gente mi agrupación sí de la cámpora o de todos esos la cámpora no bueno no sé del quinerismo si querés ha dicho que había que matar a todos digamos a mí me tenían que matar lo dijo con lo cual supongamos está en el mismo nivel de tono malos los dos es una alianza muy heterogénea de ahí de todo en Junto Policano también exactamente pues nadie avala lo que está diciendo este hombre ahora decir tenemos que hacer justicia con los mafiosos sindicalistas está perfecto tenemos que hacer una gestapo para para seguir está mal o sea que efectivamente hay que transformar a la Argentina porque hay un montón de gente que vive de los trabajadores algunos sindicalistas son buenos como algunos pocos políticos son buenos y muchos viven muchos viven del esfuerzo de los trabajadores si no nos entiende que tengan 40 años ahí sentados en el sitio no van a trabajar nunca tiene que representar lo que son entonces que no haya renovación que no haya gente nueva que sean multimillonarios o como el Pata Medina que mandaba a los tiros entraba a cualquier empresa hacía barra basada porque lo vieron en la tele estaba el otro que tenía un jet privado auto de lujo ahí en Punta del Este ascensor con cuatro pisos a ver si representaba a trabajadores que tienen austeridad humildad ser parte del sistema pero aparte esa plata no la hizo trabajando la hizo robando está claro y es obvio entonces si la frase hubiese sido tenemos que trabajar con la justicia los fiscales para investigar y llevar a la misma para que darle todas las pruebas para que los mafiosos y ladrones que le roban al pueblo argentino estén presos está perfecto ahí está perfecto claro el error fue haber dicho tengo que hacer una gesta porque está mal porque eso es una investigación es como cuando Perón mandó a hacer la AAA para liquidar a LER y a la JP y después lo vivan a Perón no sé qué digo en este mundo donde la cultura de los tiempos no, no son otros tiempos porque ahora lo dijo Alberto hace dos años un año que Cristina era mafiosa o que había mandado matar a Nima y ahora su vicepresidente digo la cultura de ese sistema político que tiene 80 años en Argentina lleva a la gente a esta locuras ahora vos estás volando defendiendo eso yo no estoy defendiendo te digo que está mal bueno, sí no, no, no te digo que está mal es una crítica light no, no, no no es light está mal te digo que está bien y que está mal decir armar una gestapa está mal te digo llevar a la justicia a quienes se han robado al pueblo a la casta corporativa que le sigue robando el puesto al pueblo eso está bien entonces armar una gestapo está mal ir a la justicia y dar las pruebas suficientes para que se demuestre lo que después vieron los canales de televisión está bien yo no estoy defendiendo nada que esté bien no lo estoy defendiendo ahora ahora ¿deía decir que se armó una mesa judicial que había un sistema pergeniado para para perseguir que la gestapo se armó no es cierto porque gestapo no hubo ahora ¿por qué se conoció ahora justamente el video si un hermano o primo de este modern este mon el periodista de la nación ya lo conocía ¿no? en 2018 ¿qué señor lo sé? no entiendo quién conocía el video claro ¿quién conocía el video? el periodista de la nación ¿habías visto el video? claro porque justamente un hermano lo que digo es está mal ahora lo que no tomamos dimensión y no podemos no podemos a mí me cuesta ver y quiero que los que están viendo el video tomen perspectiva tratemos de tomar perspectiva dijo algo que no se hizo porque gestapo no hubo no hubo muertos no hubo persecución no hubo hubo o no hubo 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 dirigentes presos pero perdón esos dirigentes que estaban presos por ejemplo Panta Medina que iba con la pistola y amenazaba de muerte y el multimillonario y el otro multimillonario ¿no le robaron al pueblo? eso sí bueno entonces entonces la justicia es una justicia que mandó presos porque lo que tomaron las decisiones fueron los jueces pero luego la gestapo te agarraba te chupa y te manda a matar eso es lo que hacía la triple A por izquierda mandada por Isabelita y por Perón o lo que hacía el propio ejército mandado también por Isabel en un decreto que está firmado a Isabelita que mandó a exterminar la revolución entonces digo eso sí es para eso la gestapo eso sí es condenable el hecho acá es condenable la frase la intención el formato con que dijo esto como es condenable el 90% de la frase que dijo o sea Ishi dijo que estaba bien repartir droga con ambulancias y todos nos olvidamos de eso yo digo no ponemos en la misma balanza las cosas porque si es por frases desafortunadas hay de dos lados ahora si es por hechos concretos hay de un lado porque Ishi evidentemente ahí lo que dijo ustedes están repartiendo no es que dijo vamos a ver no no ustedes reparten drogas a ambulancias y encima me vienen a apretar o sea que si está repartiendo drogas a ambulancias no pasa nada según el actual presidente que tiene una vicepresidente dijo que era la responsable de la muerte de Nisman de que había sido un crimen de no sé cuánto de la patria el memorándum de Irán y ahora lo desmiente pero eso pasó Nisman está muerto no es que no está muerto digo hay hechos concretos el video de la rosadita contando los billetes la familia de Lázaro Báez y la fortuna que tiene las rutas sin terminar están son una realidad volante terrenos fiscales los terrenos fiscales con lo que trata de justificar la fortuna Cristina 4 y medio casi 5 millones de dólares en una caja de seguridad ni juntando todas las monedas desde que empezó intendente Néstor hasta que se terminó de presidente con la jubilación y privilegio todo juntas esa plata en una caja de seguridad no hay manera no hay suma matemática que lo permita ¿de dónde es la plata? robada está el video ¿qué pasó? nada es vicepresidente entonces no lo ponemos en la misma perspectiva eso digo ¿esto está mal? sí está mal ¿de condenable? sí ¿nos llamaría para ser ministro de justicia a vuelta? no o de seguridad o lo que fuera fue eso fue una una conversación ¿un del tipo? no no fue un del tipo que evidentemente viene dentro de este sistema en el que de vuelta la primer frase que nos llevó a los argentinos algo que tenemos que dejar atrás fue cuando Perón dijo al amigo todo al enemigo sin justicia que es la manera que actúa Papa Medina que actuaba un montón de gente entonces a veces la gente se exaspera se vuelve loca y dice cosas que están mal están mal ya hablaste de la casta recién ¿no? ¿crees que en Juntos por el Cambio hay delincuentes estafadores y gente corrupta? mira la gente es muy grande y seguramente alguno se trata de escudar o se puede tratar de escudar atrás de una organización que es todo lo contrario a eso y se mete ahí para poder para poder robar digamos que se disfraza y se mete en los sistemas y bueno por eso por ahí lo dijo por eso porque hay mucha gente que aprovecha y dice digamos tenés curas violadores atrás de la sotana no es que la iglesia promueve eso pero el tipo se esconde atrás de eso para hacer algo porque todo el mundo históricamente vio a la gente como gente de bien entonces hay gente que aprovecha una organización que está pensada para el bien para hacer el mal porque así le da cierta manto de impunidad entiendo que habrá que decir eso y no me y no descarto que pueda haber como no hay que estar atento y cuando alguien le dice así sacarlo o sea por lo menos darle más trascendencia volvamos a Sarnier que a la gente eso le interesa hoy se votó el presupuesto y la impositiva la fiscal sí fue votada por una indemnidad una el presupuesto era y la impositiva fiscal impositiva por uno de los integrantes de la oposición está además del oficialismo sí y está bien estamos viviendo tasas impuestos a favor de la gente como no no está a favor esta fue el 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 cuando van a subir las tasas en el 2022. Porque en el agua está viniendo mucho más impuestos que el agua, que el consumo. No. Primero no vienen impuestos. No hay impuestos en el agua. No municipales. Es un servicio, el servicio cloacal. El valor es el que estaba antes. El valor que tiene, en ese sentido, el servicio cloacal no tuvo ninguna modificación más que la actualización por salario y no por inflación desde el 2019 para acá. El que tenía, la que tiene, no estoy, se trasladó. Lo que pasa es que antes venía en la boleta municipal y ahora viene en la boleta del agua. O sea que es el mismo costo actualizado por salario y no por inflación y viene ahí, lo que pasa es que viene bimestral. Vienen dos meses jugados. Y también depende del consumo que vos tengas, pero vos no tenés que sumar solo el consumo. Tenés que tomar cargo básico más consumo de agua versus los dos meses de servicio cloaca. En muchos lugares de la Argentina viene todo junto. Viene agua y cloaca como un solo paquete. Acá como son dos prestadores de servicios distintos, la cooperativa provee el agua potable. y el municipio provee el servicio de cloaca sanitario. Bueno, está abierto en lo nada más, pero en los mayores lugares viene junto. En el departamento de Buenos Aires, o en Conurbano, ni siquiera de Buenos Aires, La Matanza. ¿Avanza? No, avanza no, retrocede todo el tiempo, eso no va a dar lástima. Hay algunos lugares que más o menos los vecinos les ponen un poco las pilas, pero la verdad que es una vergüenza de cómo está la pobre gente. Estaría bueno que se organicen los vecinos para salir adelante de alguna manera porque no es digno. Muchos de los barrios en donde viven, cómo viven. No es digno, no es digno, es lamentable. Pero bueno, viene AISA y te va a 1.500 o 1.000 pesos por mes, por mes, no por trimestre. Por mes. Claro. Y encima ni te la mides, o sea que si vos no gastas nada igual vas a pagar un montón. Acá por lo menos tiene la ventaja de, con el agua, si bajas el consumo, gastas menos. En Arrecifes en Areco creo que era gratis. ¿El qué? El agua. Está loca. ¿Sí? Pero tal a las vecinas de Areco lo que pagan. ¿Viene junto con el agua y la cloaca? No, con una fortuna. Arrecifes no se desconozco. Arrecifes sí. Que es gratis. Ahora empezaron... ¿Era gratis el agua? Está gratis. Bueno, pero gratis no hay nada porque para poder bombear el agua hay que poner... Más la calidad, obviamente. Bueno, por eso. Pero aparte, gratis en realidad no existe nada porque vos el agua... La cooperativa no hace un negocio. ¿No? No. ¿Qué negocio hace? Si no reparte ganancias, no tiene ganadores. Vos sos socio en la cooperativa. ¿Sí? Cada uno de los vecinos somos socio. ¿Somos todo? ¿No invierte la cooperativa o no invierte nada? Te parece que no invierte. Creció la ciudad de 10.000 a 20.000 habitantes y no nos faltó nunca agua. Ahora con emergencia hídrica y todo... Ahora. Hay emergencia hídrica y todo y sin embargo, bueno, hay que cuidarlo, hay que cuidar, pero te lo siguen teniendo. El problema es que no hay energía eléctrica. Sí. Y el bombeo del agua requiere energía eléctrica y los problemas de la energía eléctrica terminan siendo un problema para el agua también. Pero... Este año pasado hicieron el pozo ahí al lado del hospital, un pozo nuevo. La verdad que el sistema que tiene el apitanzamiento de agua es fenomenal. Está a medida. Siempre tenés presión. Nunca falta el agua. Se agarró un pozo. Ha invertido una fortuna. Y vos sos socio. Si vos te parece que está mal, podés armar una propuesta de comisión y presentarse a elecciones y todos los socios votan en la comisión. La verdad que es gente honorable. Acá está Tito Ruiz, que es el laboratorista, el bioquímico de presidente. Y más, tiene que pedir por favor la gente que se sume para sumarse a la comisión para trabajar ad honore. O sea, tenemos que agradecer la bendición que tenemos de una cooperativa como la de San Viento en el tema de agua. ¿Qué funciona? Solidariamente. ¿Qué hace? Invierte. Agrega bombas, cañerías, sistema electrónico de medición. Todos los pozos tienen sistema de medición. La computadora, en el teléfono. La gente que trabaja mira cómo están los niveles de agua. Va rápido a reparar. Reclamas, enseguida te resuelven el problema. O sea, funciona bien. Eso tiene un costo. Tiene que pagar la energía eléctrica, que es enorme el gasto, porque son todos hombres de los sumergibles. A los empleados, que vivían con su sueldo. Y que si están todo el día dedicados a hacer esto, no pueden hacer otra cosa. Tienen que cobrar con cualidad y que trabajan. Entonces, a los técnicos que hacen el trabajo, comprar combustible para la camioneta, uno hace el balance, lo que ingresa sale en beneficia social. Lo que se cobre, lo que vale. Y con la cloaca parece lo mismo. Yo tengo una planta que tiene cuatro piletas. Tenemos inyección de bacterias en toda la red local. Una cuadrilla permanente. Y esa cuadrilla, si ustedes ven, está siempre trabajando. Llaman para hacer conexiones nuevas, para destapar. Está en la calle, siempre resolviendo los problemas de los vecinos. Es parecido al agua. Y nosotros ahora, en el presupuesto, lo van a poder ver. Hicimos una apertura como nunca nada antes en la historia de Capitán Sarmiento había. Y no sé si algún otro municipio lo tiene. Está perfectamente discriminado cada una de las áreas de gasto o de inversión que tiene el municipio. Por ejemplo, cloacas, el servicio sanitario está identificado. Ahí se incluye todo el costo de los salarios, de los combustibles, de los repuestos, del material que hay que hacer para hacer obra. Está totalmente identificado como está la recolección de residuos, la planta de tratamiento, como está el mantenimiento de calles urbanas, mantenimiento de caminos rurales. Pueden ver, la gente de campo que está mirando, la tasa rural, cuánto se recagua y cuánto se paga para el servicio de mantenimiento de caminos rurales. Está bien transparente para que todos vean. Tiene un costo, hay que pagarlo. Eso es lo que se cobra. Eso es lo que se cobra en el caso de la cloaca en el agua, por ejemplo. Ahora, es muy importante que volvimos a... Ahora, ¿cuánto se cobra el agua? Esta gente que no paga. ¿Cómo? Porque si todos deciden no pagar, no vamos a tener agua nadie. Porque hay ninguna ley que es el agua es esencial. Sí. Por eso se le coloca una restricción en la que puede tomar, pero para tomar, nada más. Pero no para arreglar, para hacer un montón de cosas. Aparte, se le corta. Se le corta, se le corta. Sí, a la gente se le corta a la gente. Primero que yo le decía en la cooperativa, pero nosotros le damos soporte, por eso tenemos un informe de desarrollo social, mandamos un administrador social y verificamos que la gente no puede pagar, entonces se le da más tiempo. A muchos que no podían, porque no tenían trabajo, le dimos trabajo. Ah, ahora puedes pagar. Tienes trabajo, puedes pagar. Lo que pasa es que hay vivos que no pagan. Por ejemplo, es tu colega Pablo Casas, que debía fortuna en el agua. Sí. Y debe tasa municipal, nunca pagó, no le importa, no paga. Obviamente, te daré juicio, pero él tiene recursos. Claro. Cobra publicidades, tiene un trabajo, tenía plata para hacer política. Bueno, que pague la boleta, ¿no es cierto? Entonces, cuarnía plata para hacer política. Sí, sí. Él dijo que puso wifi en todas las plazas, donde nadie se da que no tiene wifi. Acá no hay... Bueno, entonces mintió. Una de dos, pero mintió. Otra de la plata, repartía bolsa de comida, chapas. Bueno, eso que publicaba él en las redes. O sea, la chapa le vale 1800 pesos al metro. O sea, ¿tiene plata? O sea, ¿en algún lado saca el plata o no? Ajá. ¿O no? Ajá. Tiene una radio. ¿No puede pagar el agua? ¿No puede pagar las plazas? Sí. Porque es mínimo. Entonces, lo lógico, porque si no estás lo vivo. Ah, total. Yo no pago, los otros pagan, yo tengo el servicio. Sí, uno lo dice uno, lo dice otro, lo dice otro. Cuando lo queramos borrar, lo dicen todos y estamos en la decadencia que estamos. Ese es el problema. Por eso se hace una discriminación, hay que separar la paja del trigo. Che, caíen de gracia, no tengo laburo, estoy con problemas. Bueno, tienen plazos, se les da plazo, se les da plazo de pago. Hay mucha gente que no paga. Hay mucha gente que no paga. Ahora, a ver, del agua no lo sé, eso me acuerdo, porque en su momento nos pasaba la lista para que nosotros a los ayudemos con desarrollo social, porque si era gente que tenía alguna asistencia, le decíamos no le corte porque tiene un problema, está justo, le estamos haciendo trabajo, siempre tratando a través del trabajo. Tenga trabajo y ya no tiene jubilado. Ojo, si tiene discapacidad y no puede trabajar o es jubilado, tiene los descuentos que se le hacen o incluso ahora se aprobó, le mandamos a aprobar para saldar de deudas que tenía un montón de gente así que no podía pagar nunca y se le condonó la deuda total. Entonces, eso que es un beneficio para los que no pueden, por más esfuerzo que hagan, existe. Ahora, el que tiene todas las condiciones para trabajar y no quiere, y no quiere pagar porque no quiere trabajar, bueno, es un problema de él, porque Dios le ha dado la posibilidad que a otro no le dio de tener capacidad de trabajar. ¿Se entiende? Entonces no tiene por qué otro pagar los platos rotos por él. Porque el problema que hay es que si vos, el sistema, todos consumen, las bombas están todas sentando, todo genera energía, consume energía, tiene un costo. Si la mitad no paga, la otra mitad tiene que pagar el doble, que es lo que no paga los argentinos. Por eso es que hay que ser lamentablemente, igual la mayoría hoy está pagando, tanto tasas como el agua, el 95%, el 96% no es un problema serio para nada. Está contento con el servicio y, aparte, ven que la plata vuelve a no obras y calidad oficial. Ojalá que, si Pablo Casas quisiera, ¿a dónde iría a trabajar para pagar...? Pero ella tiene trabajo. Si quiere, a su radio tiene su trabajo. Oh bueno, pero... Bueno... Lo que se hace es que no le alcanza. Bueno, nunca lo planteó. Este... Mira, ahora, por ejemplo, ahora mismo... ¿El trabajo para él? Y ahora mismo hay un curso de capacitación con la posibilidad de salida laboral de camionero para bailo que estamos haciendo en equipo con ellos. Ahora mismo se podría inscribir y los otros... ¿Fue todavía eso? Sí, sí. Y a ver... No sé si ya no se inscribieron todo, digamos, pero está en cartera. Digo, un ejemplo. Sí. Y un sueldo ahí está arriba de los cien mil pesos. Así que... Podría pagar el agua sin ningún problema. No, necesariamente lo van a tomar. Claro. Pero bueno, hacen el curso y después van a quedar una... El que se esfuerza, el que le pone garras, el que es un tipo honesto, que tiene ganas de trabajar, seguramente va a conseguir si ellos tienen esa necesidad de cubrirlo. ¿Cuándo van a colocar luces hacia Ruta 8, ADEM, hacia la autopista? ¿La autopista? Bueno, ahora la pintamos. Sí. Ayer la pintamos. La pintada con pintura reflectiva. Ya de noche se ve bastante bien. La idea durante este año, durante el transcurso de este año, colocarla. Ahí está. Por lo muchos preguntaban eso. Y... Este, las calles de Ripio es... Copado. Copado. Este, que faltan. ¿Que faltan hacer? Eso. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Este año hay en plan de 35 cuadras más, sí. Hicimos 50. Más o menos... ¿Qué son? No, por todos lados. No, por todos lados se va a San José, ahora se hizo la Rivadavia, se hizo la Huella, se hizo los Patos, en el periodo de estos últimos dos meses. Después de las selecciones se hizo la Huella, se hizo la mayoría de las calles, los Patos, todas las calles transitadas. De hecho, se colocaron la luz en LED, se cambiaron las cabines y se pusieron más. O sea que los Patos habían iluminado con el Copado. Y ahora se hizo esa cuadra de Rivadavia, ahora se va a hacer una... allá de acceso al Manuco, para que los camiones no pasen por... Ahí es un desastre esa esquina. Bueno, por eso mismo, entonces va a ser una calle en la que es Aristóbulo del Valle, desde Circunvalación. Sí. Para que puedan entrar los camiones por ahí y no afecten. No, Aristóbulo del Valle, no, Dardo Rocha. Dardo Rocha, perdón. Dardo Rocha. Para que no... Es que es un desastre. Exactamente, para que no rompan. Arrompido. Y después, el año que viene sigue mucho Barrio de San José, La Pomparsita, los barrios que tienen hoy Tosca. Hay un plan. Algunos más de la Luisa. Hay 35 cuadras más toda la Rivadavia. Toda la... Bueno, están Los Milagros. Coronpuneta y el Copado. Ya está en el amanecer, en la huella, escuto Los Milagros de la Almeida, ahora se hace este año. Después de eso, cuando estoy Coronpuneta, de la Antártida, ya se hace el Copado de los Milagros y después se hace el Copado de los Milagros. Así que va avanzando, sí, la idea es seguirlo, porque la gente está contenta, le sirvió un montón, le sacó el barro, incluso el polvo, si bien un poquito de polvo tiene, pero nada que ver con la Tosca. Va a ser regador dos o tres veces. Esto bastante este arro, porque hace mucho calor, a lo mejor. Bueno, bueno, está bien. No, no, pero la Copado mucho menos que la Tosca, mucho menos que Tosca. Cuando llueve ni hablar la diferencia, y cuando no llueve también es mejor. Así que, aparte se firme, no se hunde, no se hace pozo. Hay que hacer un mantenimiento, ¿no es asfalto? El asfalto también hay que hacer mantenimiento. No es hormigón, que no necesita mantenimiento. El hormigón dura 50 años. Pero bueno, ha sido muy efectivo, por eso vamos a seguir con ese plan. Nuestra idea es que, si es posible para... En cinco años habíamos dicho que no haya más calle de tierra en el pueblo, y creo que lo vamos a lograr en el pueblo. ¿En cinco años? Sí, ya van dos, así que... O sea que... En el 2023 vas a ser reelecto, si... En el 2024 sería que no haya más... Claro. Va de tierra o de Tosca. ¿Vas a presentarte? Y me falta un montón. Todos quieren la RERRA y yo no me muero por la RERRA. ¿Ah, no? No. Hay muchas cosas para hacer, obviamente me gusta lo que estoy haciendo, me gusta servir al pueblo de Cristal Sarmiento, pero... Más tranquilo, padre. Falta bastante. Falta bastante. De Alem a Sacer Combalación, este año, que comienza el 22, ¿van a abrir alguna otra calle entre las vías? Sí, San Juan. ¿San Juan? San Juan y Ñuberi, sí. Ah, ese es el proyecto. Y Ñuberi. Sí, porque es la misma calle, lo que pasa que hay... Exacto. Pasar la avenida Perón, se llama Ñuberi. Y de Perón, para el lado de la Comparsa, se llama José Antonio. A dos cuadras de la circunvalación. Más o menos. Sí, pero pensá que ataja todo el tráfico de San Cayetano, Banco Provincia, La Comparsa, Fonavi y La Liga. Conecta todo. Sintética hasta la circulación. Ahora, ¿cuándo va a quedar el estrés, más o menos? ¿Cómo, cómo? Durante el año. ¿En qué mes? Durante el año. No, no tengo el mes. No tengo la fecha, no. No tengo la fecha porque depende de muchos variables, todavía no tenemos la planificación anual. La intención de estar ahí es abrir dos pasos, el de ese y otro acá en el centro. ¿Otro acá en el centro? Sí. ¿Acá qué se va a hacer desde Mentre y Rosas hacia Banderas con la herencia ahí? Se va a integrar a la ciudad, toda la zona ferroviaria, digamos, tanto el actual museo histórico como los Alpones, con una oferta cultural, gastronómica, educativa, integrado peatonalmente por lo que sería la continuidad de Mitre y con un paso nivel que va a estar ideado y la idea es que conecte Mitre con San Martín. ¿Alguna construcción en especial? Se va a restaurar mucho de lo que había, es un master plan de bastantes años para hacer. Hay que hacer de una zona como de… ¿Una zona comercial? Sí, gastronómica, de entretenimiento cultural, educativo, la idea que expandir el museo, hacer otro museo, un centro universitario, que haya por ahí algunos bares que en vez de estar disperso por allá si quieran concentrar en una zona peatonal y que le dé continuidad si quiere peatonal a la vuelta al perro, conectando peatonalmente Mitre y vehicularmente por el lado centenario Mitre con San Martín. Y de ahí hacer un estacionamiento y una gran plaza donde ahora es el parque, donde se hacen los full tracks y etc. de entretenimiento y una buena plaza. Claro. O sea que es un lugar de espacio público para todo, para disfrutar y que esté conectada a la ciudad y no esté más cortada. A vos no te gusta, pero el tren te ha llegado a Arecos, ¿no? Y desde próximamente… Pero ese es como el tren sanitario ese que pasa una vez por… ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llega Arecos? Un tren de fantasía, un trencito de escalera… ¿Cuánta? ¿Qué frecuencia hay? Diaria. ¿Todos los días llega? Sí. Mirá, buenísimo. Sí, sí, sí. Otro día es buenísimo. ¿Cuánto tarda? No, ni idea. Porque si tarda 8 horas no lo toma nadie, como el de ese Rosario, Buenos Aires, tarda 6 horas. Bueno, de igual manera va a llegar a Sarmiento y va a llegar a Perdemino. Mejor. ¿Estás de acuerdo vos? No. ¿Por qué no? Yo nunca estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Yo nunca estoy de acuerdo. ¿Por qué vos? El tren es el pasado. Habían dicho eso. Es un refuerzo. Pero todo suma. Es el pasado en el sentido de que, quizás ahora no lo veas, cueste entender, pero en poquito tiempo, 30, 40 años, cuando los autos se manejen solos y todo el mundo tenga acceso a los autos, si Argentina se desarrolla como otros países del mundo, bueno, vas en la libertad que te da el vehículo individual, eléctrico, sustentable y autoconducido, es tan grande que ya va a quedar como una pieza de museo, realmente. O sea, es como que vamos a volver a traer el tren justo en la inflexión. ¿Cuánta gente puede acceder a eso? ¿Cuánta gente puede acceder a esto hace 20 años? Nadie. Porque era carísimo, el Movicom gigante que nadie lo tenía. Y hoy lo tiene todo el mundo. Pero es caro también. Sí, pero todo el mundo lo tiene. Es caro o lo tiene todo el mundo. Es lo mismo que el auto. Cuando en 1930, cuando Ford dijo voy a hacer auto para que todo el mundo tenga auto, dije está loco este tipo. ¿Cómo va? ¿Quién puede tener? Y hoy esto, mucha gente, la mayoría de gente tiene auto. Es un poquito que es un autito, más viejo, más choto, más lindo que tenés. Esto va a pasar. Lo mismo. Va a pasar lo mismo. De todas maneras, un servicio ferroviario de pasajeros de calidad, suma. Ahora, si sigue siendo pernicioso para el bolsillo de todos los argentinos, vas a un pasaje de 20 pesos, pero mantenerlo cuesta 1.000 y es medio injusto también. Claro. Porque para nosotros está bueno, pero es injusto para el chaqueño que no tiene, que está pagando con el IVA ese pasaje. Es lo que pasa hoy con el IVA de las Argentinas. Una fortuna de plata bancada por la gente que no puede volar, por la mayoría. O sea, se van a Miami, Ofelia Fernández se va a Ginebra a hablar de transgénero. Y la gente no puede ni siquiera comprar un paquete de yerba. Y eso lo bancan todos. Y eso es demagogia. Eso es demagogia lo que hacemos, sí. No, es porque... No, es porque... ¿Eso qué decís? ¿Por qué? Porque fue a hacer una conferencia... Ninguna necesidad. Ninguna necesidad. Ninguna necesidad. Ninguna necesidad. ¿Para qué? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó la Argentina? ¿Cómo se reduce la pobreza con eso? Nada. Si vos en tu casa no llegas a fin de mes, te vas a... Dejo de Colón a la playa del río, no. O sea, no hay opulencia, no hay... Nadie ganó nada con eso, nadie. Pero no lo dije por eso, lo dije porque... Se sube a un pasaje de yerba a esa argentina que está asociada por todos. Dejo ponerlo en líneas. Hablamos... Los viernes siempre cuando él sube... Comisario... O con Abbas, que es el comisario. Bueno, yo le planteaba... ¿Por qué no se dan los nombres de los detenidos, de los abusadores? ¿Por qué en Arrasifes, un ejemplo cercano a Areco, se dan? Porque lo hacen violando a la ley. ¿Sí? Sí. La ley es clara. Acá no se puede violarla. Y nadie debe violarla. ¿Por qué vamos a violarla? ¿Igual qué necesidad tiene? ¿Para qué sirve? Bueno, pero... En Arrasifes aumentaron los delitos un 50%, acá bajaron el 28%. Sí. Como dijo... O... CCP. No importa qué color sea el gato, lo importante es que cazan ratones. Esta política está funcionando, bueno, sigamos ahora. Descumbrimos la ley. Que a veces me gustaría que fuera distinta. Sí, me gustaría. Pero bueno, eso sí. En algunos casos yo estoy de acuerdo que se divulgue, ni estaría de acuerdo. Pero lamentablemente, hay una ley que en tu caso hay que cambiarla. Pero violar la ley... ¿Para qué? Yo te digo la verdad, muchas veces es para hacer publicidad, autopublicidad, autobombo. Sí. ¿No? Ahora, pero cuando hay una violación, un abuso... ¿Por qué no se da el nombre? Y bueno, eso es preguntarle a los legisladores que prohibieron eso por ley. Yo estoy de acuerdo. No te voy a decir que no. Vos tenés amigos provinciales o nacionales de legisladores. Sí, está bien, pero la ley tiene que cambiarla con mayoría y ni siquiera ahora tenemos mayoría, así que tampoco es tan fácil. Entonces, de todas maneras, de vuelta, en cuanto a la prevención del delito y en cuanto a su acción para resolverlo cuando el delito se cometió, decirlo o no decir el nombre, no agrega ningún valor. Y lo más importante es eso. Entonces, primero focalicemos en eso qué es lo que sí podemos hacer y que no hay que cambiar ninguna ley, porque las leyes están para poder hacerlo, a veces más difíciles, lentas, pero se puede, qué es lo que estamos haciendo, o podemos hablar, 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 pero no hacer nada. Yo prefiero adicionar y ocupar el tiempo en resolver los problemas. Hablando de la seguridad, hay mucha gente sin el casco. Sí, lamentablemente. Es algo que no se acostumbra. No, es bastante difícil cambiar esa cultura. Bueno, como todo en nuestro país, nos va a llevar mucho tiempo cambiar la cultura. Es muy fácil echar la culpa al otro, ver la paja en el ojo ajeno, ver, mirá lo que dijo de la Gestapo, pero cómo actúo yo. En general, todos tienen esa predisposición a creer que el otro tiene que cumplir las leyes, pero ellos no. Eso es muy común en nosotros, lamentablemente. ¿Por qué? Pongo cuando la cumplo y dice, vea, yo la cumplo y después el otro no la cumplo. No, no la cumplo yo tampoco. Que es la excusa más común, muchas veces las normas se crean para después ofrecer facilidades o resoluciones a través de una coima o a través de la recaudación. Entonces, el poder no la usa para realmente cambiar la cultura y evitar accidentes, como es el caso del casco, sino para coimear. Porque ha sido así. Entonces ya decía, no, yo no me la quiero poner del casco porque en definitiva me quieren cobrar para coimearme o me quieren cobrar para hacer plata, caja. Y no, justamente por eso acá que dijimos, no, vos no tenés casco, se te secuestra la moto, vos en vez de ir a buscar la moto, tenés que pagar la multa con esa multa, un voucher, ese voucher te llevas un casco. Que vale el mismo valor de la multa, nadie puede decir que es por plata. Y ha llamado gente desesperada, por favor, pero devolverme la multa, no, es la misma, para todo el mundo es la misma justicia. Y bueno, sí, el que está a cargo no puede agarrar a todos. Tiene 100 que no tienen y 20 que pasan con, y de los 100 agarrar a 1, 2, 10, no puede agarrar a todos. Entonces, yo lo que les pido es que tengan conciencia de que cuando se ponen el casco se ayudan a ellos mismos. A ellos mismos, claro. Y a los demás también, porque después están llorando los familiares, los amigos o el pueblo pagando el costo que tiene tener un internado, que es costosísimo en terapia intensiva, que bueno, con gusto se hace tratar de salvar una vida, pero al mismo tiempo tiene un costo enorme que lo pagan todos. Entonces, no es que mi responsabilidad solo me la banco yo. Porque yo, bueno, me la... Yo, digamos, tengo libertad y por eso no hago esto. Y bueno, es como el barbijo en lugares públicos o tratar de respetar a otros. Yo, si me enfermo, me enfermo. Pero en realidad no contagiará a otros. Esto es parecido. Y hay que adaptarse a las situaciones. En el momento en que están las cosas... En el caso del casco, en el momento, ahora sobre todo, que anda mucho, que anda mucha gente, más precaución aún. Así que le pido que se puede... Es molesto en verano y allí. Hay cascos abiertos. Claro. Se pueden adaptar. Vamos un poco más despacio. No nos apure nadie. Llegamos a todos lados cerca. Queremos ayudar al medio ambiente. Estamos cerca. Vamos caminando o en bici. Tarda lo mismo. Se lo digo por experiencia. Una de las últimas preguntas. La última. La última. Sí. Ahora que hay un nuevo rebrote de COVID, ¿está pensando el Comité de Crisis en restringir en algunas actividades? En principio, por la información que hay hasta ahora, lo que se habló es que no, pero obviamente, como siempre, vamos a estar atentos. Se pide usar los verbijos con todos los que atiendan al público, que es publicado. Sí. Y, bueno, mantener los cuidados generales. No lo está pensando el Gobierno Nacional, provincial, ni el Comité de Crisis tampoco. Ajá. Pero, ¿por qué? Y, porque, en general, nosotros tenemos una población vacunada muy, muy alta, muy alta. Quien no se vacunó es porque no quiso, no porque no había disponibilidad de vacuna. Y lo que se ve es que, a partir de la vacuna, si bien hay transmisibilidad, la gravedad del contagio se reduce bastante. De hecho, no tenemos ningún internado, a pesar de que hoy hay como 180 aislados, preventivamente. ¿Aislados? Ajá. Ahora, ¿por qué no se emite este reporte diario otra vez? Si es necesario, se va a hacer, está la información, si la quieren pedir, está, digamos, se hace semanal. La verdad que, digamos, eso fue en un momento de crisis complejo, donde era importante que todo el mundo estuviera alerta y no sabíamos de qué iba a deparar o cómo va a ser el futuro. Ahora la información está, no hay problema, de cualquiera quien la tiene, si no una ECA por semana, está bien, me parece. Para tampoco generar un nuevo, digamos, círculo, digamos, de información, entre toda la información que ya hay. Pero no hay problema, la necesidad está. ¿Está para competidores en el 2023? ¿De qué? ¿De rally de caballo? Sí, de intendente. Supongo que sí, ¿por qué no? Ahora, porque existe una muy buena elección, excelente. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la elección legislativa con el que se anima a afrontarte? ¿Y por qué no? ¿A enfrentarte? ¿Y por qué no? Si en definitiva no es un enfrentamiento, eso es un error de lectura. Bueno, no, pero... No, es que cada uno... A ver... ¿A quién se comenta? Hay ideas. Bueno, eso lo sabés. Y hay gente que tiene ideas y que quiere ser servidor público y quiere... O cree que es el momento de su vida de ayudar al pueblo donde vive o ayudar a sus vecinos con algunas ideas que tiene que cree que son buenas, distintas a las demás. Porque son las mismas y están haciendo todo. Dejá lo que lo hagan, ¿no? Claro. Tampoco de lo que pasa con la cooperativa es agua. ¿Por qué nadie se suma a la comisión? Porque vos decís, che, tengo un servicio, anda perfecto, nunca tengo problema, lo que pago es justo por lo que me están cobrando. ¿Para qué me voy a meter si hay alguien que está haciendo bien? Eso no hay que hacer. Vé cambiando. Pero si vos creés que puede hacer lo mejor, o que esto no está bien, o que puede hacer las cosas diferentes, y que tenés ganas de ser un servidor público, de ponerte a disposición de todo, de tener 20.000 jefes, te presentás. ¿Por qué no puede haber mucha gente que crea que puede hacer lo mejor que el equipo que hemos armado hoy? A ver, ¿por qué no? Y está bueno que haya oferta y que la gente pueda elegir entre propuestas de gobierno, de cómo trabajar, de qué culturales, de cómo enriquecernos intelectualmente, espiritualmente, económicamente. Está bueno que el pueblo se enriquezca, que la gente le vaya cada vez mejor, que cada vez tenga más acceso a los bienes materiales, pero también espirituales, pero también culturales, también intelectuales. Que seamos más ricos como individuos y como sociedad, tengamos bienes comunes. Por ejemplo, el respeto es un bien común, cuando reina en una comunidad es un bien común. Todos se respetan, todos pensamos en el otro, entonces nos cuidamos lo que tenemos que cuidar, nos vacunamos, que eso ha sido muy bueno, usamos el casco, vamos despacio, respetamos la subida para discapacitados, nos estacionamos ahí. Hay pequeñas señales de respeto, cuando eso funciona en la comunidad, la comunidad es rica en ese valor, en el valor de respeto. Y yo aspiro a que eso suceda. Nosotros proponemos eso, enriquecernos de esa manera. Cuando cada vez hay más cultura, cuando cada vez hay más chicos y adultos y jóvenes participan de talleres, intercambian ideas, cantan, disfrutan de la vida, exponen su arte, les muestran a otros para a veces sacar una sonrisa a alguien que está pasando mal, con una foto o con un show. Está buenísimo, eso es riqueza. Cuando alguien se levanta temprano, va a trabajar, hace un pan de la gran siete y lo vende con alegría al costo que tiene, pero que lo compra y se cheque rico pan y se siente orgulloso por su trabajo, eso es riqueza. Esa riqueza social es la que nosotros proponemos de que cada vez sea mayor. Es lo que queremos. Y lo individual, que cada uno tenga oportunidades, tenga una casa mejor, tenga un lugar mejor para vivir, si tiene calor se puede comprar un aire acondicionado, o sea, lo que cada uno aspire sin volverse loco, porque el materialismo per se, como cualquier deformación que haga que vos seas rico en una cosa y el resto pobre, no suma. Vos no podés ser rico intelectualmente si no tenés para comer, porque tu propio organismo no tiene capacidad de producir las neuronas que necesitas, sobre todo cuando sos chico. Entonces para tener riqueza intelectual tenés que tener una base, un mínimo económico, que eso la sociedad tiene que asegurar. Ahora, superado eso, después podés ser riquísimo con un campo de dominio hectárea, vos podés tener una casa de dormitorio y estar feliz, porque tenés donde vivís y no necesitas más que eso, y eso para vos es la riqueza total, en eso es suficiente. Pero en cambio, y a diferencia de otros que quieren tener una dominio hectárea y una mansión, lees dos libros por semana y tenés una riqueza intelectual enorme y podés hablar de cualquier tema. Bueno, cada uno elige. Esa es la sociedad a la que este equipo que estoy liderando apuesta a que el Sarmiento pueda mostrar. Un deseo para el 2022. En dos palabras, feliz año. Eso nomás. El mejor de los años, vivimos un año difícil, parece que fue hace tres años, pero la pandemia más dura fue hace seis meses, siete meses, en julio, agosto, en mayo, acuérdate que fue el resierre de escuelas, que acá pasaron como dos meses hasta que levantó el pico. Ya había ido de otro lado, en junio, ya había varios lugares que tenían pico, nosotros hacíamos... ¿Dónde vas a hacer el piquete? Para que hagan las escuelas, sí, no me arrepiento. No me arrepiento de... Pero por ejemplo, yo ahí dije algo que está mal. Hacer un piquete... Bueno, pero... Está mal. Porque es vulnerar el derecho de otro, es circular. Es muy diferente... Me corregí... Sí, ya sé, pero... Pero fíjate... Pero fíjate cómo esa cultura que nos han impuesto en los últimos ochenta años, de al amigo todo, al enemigo de injusticia. Alpargata sí, libros no. Por cada uno de ellos que caiga cinco... Por cada uno de nuestros que caiga, caerán cinco de ellos. O... Piquete, 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 por cualquier cosa, piquete, cortemos todo y que lo demás... No me importa que se caguen. Total, yo voy a por lo mío y lo demás no me importa. Que es el menos desolidario de todas las cosas, de todos los mensajes. Te termina penetrando y lo termina diciendo como natural, que no está bien. Cuando el periodista me dijo que... Perdón, tiene razón. No le vamos a cortar la ruta, porque la gente tiene derecho a circular. Nos pondremos al lado, nos pondremos a pancarta, manifestaremos. Pero se te internaliza. Te termina generando... Tanto que lo he recibido, lo he recibido, lo he recibido... Y por ahí lo decís, sin pensarlo. Esta última cosa, última, última. ¿Amacri o Milay? De esos dos, Amacri. ¿Amacri? Sí. Habías dicho en algún reportaje que Macri ya había terminado. Y se terminó. Y... Pero oye, pues ya. Se nomás presidente. Y hace una semana posteaste que empezó el segundo tiempo. Sí, a ver, espera. Vamos a poner un blanco en el final y me saca más preguntas. Eh... No recuerdo en qué contexto dije que Macri terminó, pero Macri terminó su mandato, efectivamente. Eh... No. Y que mientras él no... Era ya... ¿Ya qué? Era... Era... Este... Una cosa del... El pasado. No. ¿Sí? No. Bueno, mostrármelo. Por eso digo, no me acuerdo de contexto. Nunca lo pensé así. Ajá. Si se mal entendió, lo pensé mal, es otra cosa. Digo, Macri ya fue presidente. Esa que resurgió ahora como un líder nuevamente. Sí. Nuevamente. Sí, sí, pero no me hagas hacer a mí lo que hacen Cristina y Alberto, porque yo no digo una cosa y veo de vuelta a perder y la cambio al 100% ni de cerca. Porque, de hecho, la primera visita que hizo Mauricio, que salió de los próximos, vino a Capitanzamiento. Y recorrimos las calles y no podía caminar de la gente de cariño que le expresaban. Y no sé si vos lo viste, pero así fue. Así que, digamos, siempre creí que con un montón de virtudes y un montón de efectos, tuvo una intención de transformar a Argentina de verdad, eliminar toda esa casta y esa corporación y generar el bienestar de todos los argentinos, porque yo lo vi. Lo vi y vi que cuando había corrupción de por medio le cortaba la cabeza al que estaba en ese sentido o le pedía hacer la denuncia como correspondía, porque vi que se preocupaba porque las obras se terminen, de que nadie choreara, de que los presos estuvieran presos o sea, que defender al policía que ayudaba al ciudadano y no al ciudadano que le escupiera la cara al policía. Lo vi y lo vimos todos. O sea, en definitiva algunos podrán criticarle su sentido más liberal porque te parece que la política debería ser más conservadora o algo que fuera. Esos son puntos de vista de cómo resolver el problema. Ahora, la intención de resolverlo, yo la vi, que no la vi ningún otro antes. Y esa la tiene. Entonces, quizás que dejó de ser presidente y que él decidió darle un paso costado y generar otras alternativas que compitan en el futuro, es así. Lo dijo él, lo digo yo. Entonces, sí. Mientras él lo decida, volver a hacer una alternativa política electoral, desde el punto de vista electoral fue, pero fue por mención de él. No porque yo lo diga o lo diga cualquiera. Si él mañana quiere volver a hacer una alternativa electoral, tiene todo el derecho. Y la gente debe ver si vale la pena o no, y si es mejor que el resto. Y siempre su madurez, que ha logrado después de estar cuatro veces en el gobierno, de haber las cosas en perspectiva, de haber tomado dimensión de un montón de cuestiones, de haber hecho autocríticas, como ninguna otra política hizo en su propio libro. En lugar de hablar bien, dijo qué cosas había hecho mal y que había que corregir. No puede votar de vuelta. O sea, eso está. Ahora, respecto al segundo tiempo, no me referí a unas personas particulares. Yo creo que hubo una primera etapa, muy corta, a nivel nacional, con el gobierno de Mauricio Macri, que intentó todo esto, pero fracasó en el resultado. O sea, no lo logró. O sea, entró a la cancha, repiró la camiseta a mucha gente, pero perdiste el partido. Y bueno, a veces te hacés todo lo que podés y perdés el partido. Así fue. En algunas cosas ganaron, porque en seguridad se ganó, en sistema energético se ganó, en educación se ganó, mejoró un poquito las pruebas a aprender, se empezó a medir. Es decir, hubieron procesos positivos, pero también la economía no funcionó. Y eso fue negativo. Entonces... En el contexto global, se perdió la elección, perdiste el partido. Ibas ganando 2 a 0, perdiste 3 a 2. Perdiste, ya está. Metiste goles, si alguno jugó bien, si otro jugó mal. Y bueno, el equipo, perdiste. Pero eso no significa que perdiste el campeonato. Claro. O perdiste el primer tiempo. O vas perdiendo el primer tiempo. Ahora en el segundo tiempo hay un equipo, no hay una persona, no hay un mesías, no hay un salvador. La diferencia de la alternativa democrática y republicana que propone junto por el cambio, es que no tienes una persona. Hay equipo, hay alternativa. La gente decidirá quién es el que conduzca una eventual presidencia, gobernación, lo que fuera. Eso lo van a decidir todos, porque en la PASO encima está abierto a cualquiera. Puede votar militante o no militante, partidario o no partidario, por un candidato de cualquiera de dos. De las fuerzas, digamos, que compiten. Así que, segundo tiempo me refiero a esa posibilidad de entrar en un segundo tiempo, de volver a creer en una Argentina que apuesta a la salida de la pobreza con trabajo, dignidad y riqueza social y cultural e intelectual. Eso es lo que yo creo que es un segundo tiempo que hay que llevar adelante. Hoy, lamentablemente, hace dos años que no estamos en ese camino. Me gustaría decir que sí, pero no es así. O cuando hubo una pandemia que... Pero una pandemia no justificó. Que se controló todo. Sí, obviamente que eso hacía más difícil el gobierno, pero no por eso imposible hacer cosas... A ver, el capricho de mantener las escuelas cerradas en un momento que justamente podían estar abiertas, quizás se sabía científicamente por lo que habían hecho otros países, y fue un golpe al crecimiento cultural. Sí, esa es la realidad, esa es la verdad. O sea, hubiera encontrado dos millones de tres barbijos por alumno, métodos diferentes, pero había alternativas. Depende a quién le pone foco y qué tiene ganas de que pase, ves cuáles son tus objetivos finales. Y yo creo que no hubo foco en eso. Mucha acusación, mucha rispidez, el momento más de calma, de pelea. Se agitó la pelea en lugar de... Teniendo todas las posibilidades para reducirlas. Porque toda la gente estaba predispuesta a hacer el esfuerzo que había que hacer para salir de esto. Pero se dilapidó todas esas posibilidades de capital. Sin ir más lejos, el capital Sarmiento, a pesar de la pandemia, se crearon 150 emprendimientos. Hay más trabajo. ¿Hubo restricciones? Sí. Hubo restricciones porque estaban en pandemia. Pero también libertad. Es un equilibrio que permitió vivir esa pequeña burbuja que podría haber sido también a nivel nacional. Y no fue así, lamentablemente. Bueno, Javier, muchas gracias. Y te agradezco públicamente que me tengas en cuenta siempre para hacer notas, y eso, ¿no? Que hasta el 2019 nunca había ocurrido. O sea, me agradecés pero vendías un palo. No, no. Normalmente sería al revés. Te ambó la pasta que llegan al poder y después no te amabona. Claro. Este es al revés, ¿viste? Claro, pero yo hablé como vos. En el 2016, en el 2017, una obra que era... Eras director de Vialidad. Ajá. Este... Una obra de diario. Tampoco me llamabas para hacer minutos así que... Me llamaba... Este, bueno, no era mi ministro, pero no... Tenía poco tiempo. Claro. Desde la hora. Bueno. Bueno, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. No. 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 No.